Y luego saber cómo va a alcanzar entonces la medida a la industria local. Hugo, ¿cómo le va? Muy buenos días. María Tapias lo saluda. Buenos días, María. Bien, Hugo. Bueno, ¿lo sorprendió la medida o ustedes estaban esperando ya una comunicación similar? Mire, con la situación que estamos viviendo en la Argentina, no es ajena a esta estructura, creemos que sinceramente teníamos la idea que algo tendría que pasar, porque como ustedes conocen, la situación es difícil, y en esto no hay problema, hay que buscar soluciones a los problemas. Creemos que esta estructura que se está viviendo, la problemática del COVID y las ocupaciones que estamos teniendo en sanatorios y hospitales, ameritan, en medidas activas, que se logre tener el equilibrio que pedimos en la producción. Y la verdad que, por supuesto, les iba a afectar, En este caso, la realidad de la salud de todos los alcuanidos va a tener que iniciarse y de alguna manera que puede convivir, pero tratando de ver, como pasa cualquier enfermera, tratar de apanear lo que ya se estaba moviendo, que es algo que, bueno, como ustedes saben, problemas de ocupación en camas, y bueno, no somos así, sino que está pasando en todas las vecinas. Claro, claro. Hugo, ¿y cómo ustedes creen que puede llegar a afectar? Si bien son nueve días, lo cierto es que uno sabe que se van a ir analizando ya de manera periódica, y ver que estas medidas pueden llegar a volver a repetirse en el resto de los meses. Bueno, pues, a menos, va a tener repercusiones, y obviamente las actividades, por ninguna razón, tengan que parar o tener actividades, pueden ser afectadas también, y queremos agachar una totalidad de las medidas, porque aparentemente no habrá un tipo de compañía, por los gobiernos nacionales, por la respuesta que esté viviendo estas condiciones. En el gobierno, yo sé, la necesidad que ustedes tienen que comunicar, tenemos que ir viendo paso a paso, yo creo que ustedes, la sociedad también, o de su familia, y de su partido, desde el comienzo, y de la primera realidad que nos tocó vivir, esta segunda ola, está afectando de una manera muy importante, con, bueno, indudablemente los efectos que sabemos, que gracias a Dios hay una muy buena vacunación que se está generando en la provincia de San Juan, pero no está dispensando para lograr equilibrar, bueno, la necesidad que tenemos de poder parar la pandemia o aplanarla, ¿no? ¿La industria va a poder trabajar en estos días, de, bueno, de 6 a 18, como dice el DNU presidencial? Sí, todas las industrias que podamos seguir trabajando, y es una obligación a hacerse, porque ustedes me pueden decir que nuestra cadena significa, en muchas sectores, como la salud, como la alimentación, como algunas que trabajan para que estén también, cadenas productivas. Pero yo no me quiero adelantar, porque la verdad que no tengo el conocimiento concreto de la alcance, y vamos, una hora y viendo, lo que sí creo que la gran responsabilidad de ustedes como comunicadores, pedirles a todos los comprovinciales la prudencia, para poder llevar adelante hasta que lo podamos coordinar todos, existir los protocolos, los estacionamientos, los barbicos, no hay que tener la ventilación, porque el momento que se está viviendo, yo creo que lo bueno, cuando hay problemas, es acudirlo sin decirlo, no tiene sentido intentar hablar, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, estamos con la problemática, hay que buscar la forma de hacerle frente en esto que siempre hemos hablado, en el estudio que tiene que ver también con la producción, y buscar que también, por supuesto, directezcan la vida de todos los otros, ustedes como lo conocen, en lo fundamental, pero bueno, vamos a ir hora a hora, medio intensivos, ¿no? Claro, claro, claro. Hugo, usted lleva adelante una industria que realmente es muy importante en estos momentos, y tiene que ver con el oxígeno, ¿cómo se encuentra hoy trabajando? Bueno, usted comprenderá, nos ha aumentado mucho la necesidad del producto, queremos llevar la tranquilidad, tenemos el producto para vacilar, y aprovecho este medio para pedir a nuestros clientes, pacientes que nos han pedido, tuvimos el oxígeno para la internación domiciliaria, por favor, no esperen a que nos vayamos a un parque, que hay mucho trabajo, que nos devuelvan, para que nuestra persona lo necesite, si bien, tenemos la capacidad de poder seguir lo oyendo, que es importante, y por la compañía, en esto, en una situación extraordinaria, de devolver los envases, también que cuando necesiten su asistencia, que no todo el mundo, aunque sí tiene que tener todo, tiene que estar solicitado con el médico, con la notificación, y de alguna manera, bien claro, esto tiene que ver con prescripción logística, y que no la notificación, y que no le necesitan, que de todo el mundo tengamos todo lo que es, pero nuestra casa, no siempre es, bueno, lo que se comienza por parte del médico, sino para algunos casos, que sean necesarios, ¿no? Así que en esto, aprovecho yo, para, digamos, enlumbre, esta cadena, de devolución de los envases, para que no lo necesiten, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Ha aumentado mucho la demanda, en particulares, Hugo, en los últimos días? Sí, ha aumentado, pero dice, bueno, hay pacientes, ya no necesitan, necesitan, de los sanatorios, porque todos los médicos, se encomiendan, bueno, estamos trabajando, con esto, y por eso mismo, creemos que es muy importante, la criminalidad, de todo, para que de alguna forma, como usted considera, estamos con, mucho transporte, física, que fueran, la gente, ya no necesitan, en base, devolverlo, en esta manera, y poder tenerlo a disposición, de otras personas, que no necesitan. Claro, claro, claro. Pero se está, trabajando normalmente, para tranquilizar a todos, bien. bueno, pues nada, seguimos adelante, pues, la situación está, esto, como, presidente de la Unión Social, utilizando mucho los protocolos, mucho disimulados, el que de alguna manera, pese a la dificultad, tenemos, esta pandemia, de la manera, de la proximidad, que la hemos tenido, llevando todos, a público, y creemos, que una, también, la solidaridad, es todo, para que, para que, para que, para que, muchas gracias por su tiempo, vamos a seguir, sí, muy atentos, también, a las determinaciones, del gobierno provincial, para ver los alcances, del DNU, entonces, en la provincia, y ver cómo, cómo se desarrollan, en los próximos días, muchas gracias, por su atención. No, muchas gracias, bien, allí escuchamos, entonces, la palabra de Hugo Goransky, quien preside la Unión Industrial de la provincia, pero también, quien, quien está a cargo, de una de las empresas, que lleva el oxígeno, hacia todo, lo que es el sistema de salud, de la provincia, pero además, está atendiendo, de manera particular, a quienes, requieren, del oxígeno, dentro de sus viviendas, y lo que acabas de decir, es que, estos pacientes, que, no,